Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amado Sagrado Corazón de Jesús, fuente de todo amor y misericordia, hoy me acerco a ti con humildad y gratitud. En este momento sagrado me postro ante tu divina presencia para consagrarte mi ser entero. En tu corazón, oh Jesús, encuentro refugio y consuelo. Me entrego a ti confiando en tu infinita bondad y en tu poder sanador. Que tu amor inunde mi vida y la transforme según tu santa voluntad. Te consagro mi mente para que sea iluminada por tu sabiduría divina. Te consagro mi corazón para que sea inflamado por el fuego de tu amor puro y sacrificial. Te consagro mi voluntad para que se alinee con la tuya y pueda cumplir tu plan perfecto para mí. Que cada latido de mi corazón sea una oración de amor hacia ti, oh Jesús, y hacia mis hermanos y hermanas en la humanidad. Permíteme ser instrumento de tu paz y tu misericordia en este mundo necesitado de tu amor. Oh sagrado corazón de Jesús, en tu bondad sin límites confío mi vida y mi eternidad. Que tu amor sea mi fuerza en la adversidad, mi consuelo en la aflicción y mi esperanza en la oscuridad. Bendice, oh Señor, esta consagración que hoy hago ante ti, que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor redentor, y que mi corazón sea un reflejo fiel de tu sagrado corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.